¿Cuál es ahora el momento más difícil en el que te tocó actuar o les tocó actuar? Y hay varios, intervenciones con la unidad táctica, varios. En el caso de Sofía, fue un momento muy duro, salimos sin elementos, digamos, a... Había personal muy lastimado y tuvimos que salir a disuadir, ¿no? Con pocos elementos y... Y la gente estaba muy sacada esa noche. Hubo momentos que parecía que iban a llegar, pero bueno, nos mantuvimos firmes y fueron momentos muy difíciles. Ese es uno, ¿no? Ese es uno en un momento. Ahí se mezclaba, pero bueno, ¿no? El que estaba nervioso por la situación triste y afligido y estaba el que quería, no sé si delinquir, pero el que iba solamente contra ustedes ahí, ¿no? Y a mí me ha tocado, he estado en la mayoría de los... Un levantamiento urbano, ¿no? Y nosotros conocemos quiénes son, ¿no? Y sí, se aprovecha el momento, ¿no? El último caso que tuvimos el año pasado, acá la 104 y la 33, este... Sí, fue aprovechado por... Por gente que, bueno, que aprovecha el momento para... Para nada, simplemente por cuestión... Este... Simplemente para agredir, nada más. Ajá. 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 un momento